Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. En este momento me encuentro en la vía Siberian, municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca. Hoy estamos aquí en un plantón encabezado por el Comité del Paro de Funza y Mosquera. Y podemos notar que esta vía está totalmente cerrada, la que conduce a la calle 80 para ingresar a la ciudad de Bogotá. Nos encontramos con uno de los manifestantes. Buenos días. ¿Y su nombre? Muy buenos días. Mi nombre es Johnny Salamanca. Listo. Johnny, ¿desde qué hora se encuentra aquí y por qué decide apoyar el paro? Nos encontramos aquí desde las 4 de la mañana, en una jornada convocada por las centrales obreras para el gran paro del 12 de mayo. Listo. ¿Qué opina usted de las diferentes movilizaciones pacíficas, sobre todo, que se han llevado a cabo entre Mosquera y entre Funza? Las movilizaciones que se han dado en esta región de Occidente de Cundinamarca han sido unas movilizaciones con un tono pacífico. Han sido unas movilizaciones donde el arte y la cultura se han posicionado. De igual manera, tenemos ya algunos manifestantes que murieron en Madrid y en el municipio de Mosquera. La represión ha sido también por el parte del ESMAD y la policía, con balas y con todas las estrategias de represión que usa la institución militar en Colombia. Ok, perfecto. Y listo. ¿Qué es lo siguiente en el calendario? ¿Para dónde se van a movilizar? ¿Se van a quedar acá? ¿Qué pasará con este plantón? Nos acaba de informar la Defensoría del Pueblo y Personería que el Ministro de Defensa acaba de dar la orden de levantar todas las movilizaciones pacíficas y del derecho a protestar en el país. Y es posible que el ESMAD esté en el peaje de la Tebaida en Siberia. Y por este costado también esté llegando el ESMAD, obviamente siguiendo las órdenes de despejar y vulnerar el derecho que tenemos constitucionalmente a la protesta y a la movilización. Perfecto, muchas gracias. Que estés bien. Este es el panorama que se presenta a esta hora en la zona industrial del municipio de Funza. Se espera la presencia del Escuadrón Antidisturbios y seguiremos informando desde aquí, desde Funza, en el municipio de... Desde el municipio de Funza, en Cundinamarca. Jasbrey Dimarentes, Noticias RPTV.